No se pierdan que les voy a mostrar la nueva empresa... ¿Una empresa? Sí, una nueva empresa. ¿Una subsidiaria de la Muni? Aparentemente no sé bien el origen, yo no he escuchado que se haya llamado a licitación, pero bueno, debe haber sido por adjudicación directa, tal vez. Se llama, les voy a anticipar el nombre, se llama... Tans... Tanseflet. ¿En serio? Tanseflet. 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 Tanseflet, así se llama. ¿Es un viaje especial, digamos, para viajes especiales? Sí. Es, en realidad, una empresa que utiliza el tiempo ocioso de las unidades de la Tanseflet para fletes. Hay una mini-pyme, digamos. Sí, no sé si es una mini-pyme. ¿Cómo para fletes? Bueno. Bueno, ayer a las 11 de la mañana, en Barrio Ampliación América, fue sorprendido por uno de nuestros corresponsales voluntarios, el interno de la R3 Tanseflet número 237, realizando un trabajito muy interesante, ¿sí? Que no sabíamos, a ver, que se dedicaba, la Tanseflet transporta a pasajeros. Claro. Pero no sabíamos que trasladaba bloques también, porlan, en el momento gocioso de la unidades... Materiales de construcción. Sí, materiales de construcción. Pero contiene algunos agentes, todo. Bueno. ¿Era un pasajero que subió con una bolsa de... No, 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 no. Van a ver ustedes el trabajo que desarrolla este ómnibus de la Tansef, ayer, o que desarrolló ayer a las 11 de la mañana, en Barrio Ampliación América, seguramente, debidamente autorizado por las autoridades. ¿La Muni no tiene un corralón? Sí, sí. Y bueno, no hace fletes de corralón. Debe hacer fletes de corralón. Veamos, por favor. Veamos, por favor. Miren. Ahí está, los muchachos que nos mandaron pusieron... Hay que entrar a la página de talleres. Miren, un ómnibus allí está estacionando de culata, para describirlo correctamente en el argot de los camioneros, de los fleteros. Hay que colocarlo de culata. Ahí en esa esquina hay venta de materiales de construcción. La gente de los materiales de construcción vendieron. No les importa quién lo viene a buscar. Bueno. Entra el ómnibus. ¿Cuántos copeles le habrán hecho este viaje en la guía? ¿Cómo? No sé. Por eso tenemos los teléfonos abiertos para que nos digan. El chofer, el titular de la TAMSE, que a qué se debe esto, porque nosotros necesitamos... Acá estamos construyendo en el canal. Claro, nos vendría bien... Estamos construyendo en el canal y estaría muy bueno. Que trajeran los materiales acá. Bueno, vamos a hacer un pequeño zoom ahora. Ahí está, para acercarnos y ver de qué manera se produce el trabajo. Ahí hay un poquito de movimiento, porque bueno, ahí está. Ahí estamos cargando bloques que se necesitan para seguramente algún tipo de... Bueno, primero te genera risa, pero realmente... No, después de la bronca en un solo minuto. No, que solo existe para eso las unidades de colectivo, que no es que... Los choferes siempre se jactan de cuidar las unidades de los colectivos. Bueno, pero están poniéndole el piso a los... Sí, sí. Pero no se puede utilizar para eso un colectivo, una unidad de transporte de pasajeros pública. Después se quejan que se rompen los colectivos lagartos. ¿Cómo van a subir bloques de construcción? Bueno, a lo mejor esto era una urgencia, o hay algún tipo de unidades que ya han salido de circulación y que las destinan a pletes. No, o algún tipo de unidades que tienen un sector VIP. Claro. Están construyéndole un VIP ahí adentro. Claro. A lo mejor están haciéndole un tabique. Pero ustedes dicen que el corresponsal espontáneo justo encontró ese momento. O sea, quizás esto me parece que tiene pinta de ser algo bastante habitual. Bueno, no sé, lo encontró. Lo encontró. De paso dice que hay que hacerse socio de talleres. En agradecimiento le decimos. Está en plena campaña de concreción de socios. Exactamente. Talleres para campeonato. Bueno, miren. ¿Y cuántos van a meter ahí adentro? No sé, ahí estamos viendo. Esto está clarito, es un ómnibus de la TAMSE. Ocurrió ayer a las 11 de la mañana, 11 minutos de la mañana. Barrio Ampliación América. Por otro lado eso, ¿no? El horario llama la atención porque, digamos, es una impunidad total. Total. Puede estar desafectada del circuito la unidad. Claro, a lo mejor esa unidad, no sé cómo figurará, la 237. Claro. Ahora nos van a decir la TAMSE, no, esa unidad está fuera de servicio. Sí, la vendimos, la donamos. Está ociosa. Sí. Pero bueno, lo cierto es que nosotros hemos chequeado bien, están con los asientos correctamente, tienen las publicidades colocadas como todos los ómnibus, su número, en fin, etcétera, etcétera. Y siguen cargando, ¿eh? Ahí creo que terminó. Bueno, nos falta un poquito más, a ver, ponemos más, ¿no? Ahí están midiendo y dicen, no, yo creo que con esto está bien, cargamos algo más. Está viendo el remito, la guía, a ver qué pasa. Sí. Bueno. No me digas que ahora ponen una de esas vigas porque... Bueno, no, ya cerramos las puertas. Ahí está. Suficiente. Y nos vamos. Bueno, ahí está, listo. Del corralor le hicimos la venta a nosotros, bárbaro. Ya cobramos la talanga. Listo. Y salimos con destino. ¿Habrán pagado con tarjeta de la guía? Bueno, ahí está. Tarjeta de Red Bull. Nuestro corresponsal se puso un poco nervioso para que no lo detectaran. Y ahí se va el ómnibus. ¿Ve? Justo haciéndole la publicidad. Ahí le ha comprado la competencia. Ah, claro. Encima le compró la competencia. Hubiera ido ahí, por lo menos. Claro. Hubiera ido ahí. Así que el dueño del sponsor está muy contento. Se va a poner muy contento con las imágenes. Bueno. ¿Qué explicación hay para esto? Aguardamos en nuestras líneas, en nuestro canal. ¿Qué alguien nos da una explicación? En nuestro móvil, en el centro. Nuestro correo electrónico. Nuestros teléfonos celulares. En Facebook. Para comunicarte sobran. ¿Alguna explicación habrá para esto? ¿Quién tenía la unidad a cargo, la número 237, ayer a las 11 de la mañana? Se la ve bien la unidad. Pero está en perfecto estado. Se ve bien la unidad. Si me dicen que no estaba en estado para circular, bueno, me parece que se equivocaron el que la sacó de circulación. Está bueno, pero el tío está bueno. Bueno, pero ¿quién autorizó la salida? ¿Quién la tiene a cargo de quién está? ¿Quiénes son los que manejan? ¿Por qué se producen este tipo de cosas? Hay que ver si el chofer estaba cumpliendo algún pedido de algún superior o era algo particular que le estaba haciendo para su casa. Hay que ver si un chofer también. Hay que ver si un chofer. Hay que ver si un chofer. Bueno, esto ocurrió ayer y ahí lo pueden ver o vieron ustedes. Entonces, un ómnibus clarito de la empresa TAMSE, transformada en TAMSE FLET, estaciona en un corralón de materiales de construcción para cargar materiales de construcción, como ustedes están viendo en este momento. A ver, estamos todos de acuerdo que es incorrecto. Por más que sea el material para la TAMSE, ese vehículo no se tiene que utilizar para eso. Así se estén construyendo en la TAMSE. Pero da toda la pinta de que no es para la TAMSE. No, porque la cantidad que cargaron no es, digamos... Es un viaje personal. No es un viaje personal. La cantidad de material para la TAMSE. Seguramente para alguno de los muchachos que tendrá que terminar su casa, que en buena hora lo puede hacer, fantástico, pero lo que no debe hacer es precisamente utilizar esta herramienta que es nuestra para sus cuestiones personales. Y lo peor es que lo tenemos que decir nosotros. No hay nadie que esté atento a ver a dónde van las unidades. Porque esta unidad ha salido del corralor. Sí, claro. O ha salido del circuito, o ha salido del corralor. ¿No es cierto? Cuando llamamos esta mañana no atendía el teléfono nadie, ni el loro atendía el teléfono. Porque queríamos preguntar ayer a las 11 de la mañana, la unidad 237, ¿estaba afectada algún recorrido? ¿Estaba en el taller? ¿Dónde estaba? Claro. Bueno. Señores... Este lugar queda cerca de donde queda la punta... Cerca de la punta de línea. A lo mejor... Queda en la zona, digamos. Un omnibus que llegó... Ocho cuadras. Ocho cuadras. Un omnibus que llegó, que antes de esperar la vuelta, y si hacemos una gamba, vamos a cargar unas cosas, las llevo a casa, y después sigo con la vuelta. Unos ladrillos y seguimos. Bueno, alguien tiene que autorizar, ahí hay inspectores también involucrados, porque no solamente hablemos de autoridades municipales de la TAMSED, hay inspectores que tienen responsabilidad que cumplir. Bueno, acá hemos invitado muchas veces a los inspectores y hemos compartido y hemos participado de sus luchas, a veces a favor, a veces en contra, a veces discutiendo, y ellos han asumido la responsabilidad y el amor a la empresa. Bueno, el amor a la empresa se debe traducir en esta cuestión. Hay que ver también quién lo maneja, reitero, a lo mejor no es un chofer, puede ser un mecánico, puede ser otra persona de la TAMSED. Pero me imagino ya en este momento corriendo las autoridades de la TAMSED para iniciar una investigación interna. Sí, que están corriendo, se los vio pasar a uno por la general. La piscera en mano. Sí, bueno, ahí tienen todos los datos, muchachos, todos los datos del omnibus, R3 interno 2.37, ayer a las 11 de la mañana y las imágenes las tenemos acá por si las quieren. Ahí se va el flete, justo. Ahí está. Bueno, señores, 9 de la mañana con 29 minutos. Yo les dije, al principio da gracia. Oye, mirá, y después se da un poco de bronca porque es guita nuestra. El gasoil es nuestro, la unidad es nuestra, el tiempo es nuestro. El chofer o los choferes que estaban allí, le estamos pagando su tiempo para que están haciendo tareas personales. Sí, además, cuantos cordobeses hay que tienen que pagar un flete para trasladar los materiales de construcción porque se están haciendo su casita, entonces así cualquiera tendría derecho a decir, bueno, préstame el interno que tengo que llevar los ladrillos. Dos cosas que lavar ese colectivo o la gente se tiene que bancar si hubiera un colectivo que está lleno de pola. Sí, sí, pola, ladrillo. Oye, se me cierra ladrillos. Bueno, señores, buenos días. Arranca, voy a poner un poco de música.